Bueno, somos Mr. Yavox y Franspy, y estamos ahora a punto de empezar una partida en transit, y bueno, no nos va a ir muy bien, pero esperemos lo mejor, y ahí vamos. Acá viene el jugado. No sé qué. No sé qué. No sé qué. ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡No me cites! ¡Yo te cites! ¡Ah! ¡No sos el Niga! ¡Yo quería ser Niga! ¡Ahí está! ¡Restafa! ¡Ahí está! ¡Túrbela! ¡Maldito nazi! ¿Qué hay detrás? ¡Lo pongo en la parte de arriba! ¡Oye! ¡Perdón en fail! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos uno lo sabe! ¡H-H-H-H-H! Es medio difícil comentar un video desde Transit porque tenemos constantemente a Richtofen que nos habla, todo, buscar bien todo y al conductor del autobús que la verdad también rompe un poco las bolas. Mirá, vamos a hacerlo que hable. No, 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 dejá, dejá, dejá. A ver, mirá, a ver quién soy. ¡Soy Samuel! Sí, yo pensaba que era el otro periódico. Bueno, en este video no vamos a construir los objetos porque por ahí después, más adelante, hagamos un tutorial de los objetos que tenemos que conseguir para armar y que se pueda armar en cada lugar, pero este es solo un gameplay de juego como nos gusta hacer para nosotros, sin artefactos, sin trucos, sin nada. Sin easter egg y todo eso. Bueno, disfruten el video. ¡Scrullồionox! nooo no me dejé no me dejé no me dejé no me dejé es fey al estado gente tu cara es Meagle que me trataba de atrapar error ahí lo veo efe si no para los que hay detrás que hay no vale no vale, yo abro la puerta pero yo compro primero no me alcanza todavía no, un frango tirado bueno, no empezamos nada bien listo, ya me alcanza y aparte eso sería algo un garza de asistace muere mi puta, me asistaste no, 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 no no, no, no no, se está yendo no importa, nos vamos a quedarnos en unas rondas aquí no quería iniciar la electricidad no quería iniciar la electricidad no quería iniciar la electricidad no, no vamos a hacer la electricidad porque siempre perdemos puede ser ¿por qué cierro las puertas del micro? no, no te vas a hacer ¡MICRO! ya cerré las puertas no, 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 no me anota la mierda estoy acá chabón mirá, algo muy curioso de este juego es esto now die que significa muere ahora o die ahí die claro este juego tiene muchos secretos que aún no fueron descubiertos este modo por lo menos sí el modo transit porque porque al que lo creo le gusta el mister y todo eso entonces quiere que nos matemos pensando todos los malditos secretos que contiene este juego bueno en realidad lo que hacemos es fijarnos en youtube a alguien que lo haya descubierto vos lo harás exacto yo no miro los secretos solamente juego no me importa no es mentira no es mentira no es mentira los del GTA si porque los del GTA son difíciles de encontrar pero como en GTA no voy a subir están dentro de mucho no, en el GTA no voy a a subir misterios o secretos o por ahí si, si ustedes lo quieren ehm lo que voy a subir son gameplays y... cosas por el estilo el aeropuerto la base militar algunos coches ocultos que están muy buenos el más raro que te costa un montón conseguirlo el más elevada que es muy difícil de conseguir y un parque yo sólo dijo la parque no 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 tengo un francotirador y esto como yo tengo la de metar y esto no discriminemos a la pistola la pistola que despues la hija de puta se transforma en dos pistolas de mierda que disparan un poquito no, bombas 800 que zampi mierda, cubrimme no no que boludo que boludo no come la meta por ballistic knife me alcanzan a la otra correte ahí está el fail y el fail del día traído hasta sus monitores por mi compañero ahora esta mal esta bueno me volio loco ese zombie tengo el virus matenme me tiro la cabeza el virus en el cerero para que para los que no lo sepan la historia de samuel es que comio carne zombie y entonces se puede comunicar con el líder de los zombies que es quien los controla que se llama ristofen y es un viejo nazi que le caga la existencia a toda la humanidad y según lo que muchos piensan con el easter egg se podrán elegir dos opciones entre ristofen y maxis y puede que ristofen te haga matar a todos los humanos y que haya zombies o que maxis te ayude a matar a todos los humanos y que haya zombies para eliminar la infección, la plaga zombie no lo sabemos habrá que esperar y el tiempo lo dirá como termina esta increíble historia aunque no se entiende mucho tenes que jugar mas o menos al 1 para entenderlo bueno yo nos estamos quedando sin tiempo de video asi que si con muy poco los dejamos aqui like favoritos chao